¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con la número 5, la tablet barata tosido. Con una amplia pantalla de 8 pulgadas y corriendo el sistema operativo Android 10, este modelo se nos ofrece por un precio que no logra superar los 145 euros o dólares americanos. Cuenta con un elegante y delgado diseño muy fácil de transportar en tu mochila, disponible en tres colores diferentes como el dorado, el negro y el plata. Pon a tu disposición un almacenamiento interno de 64 GB y 4 GB de memoria RAM con dos ranuras para tarjetas SIM, lo que te permite tener acceso a llamadas telefónicas, mensajes de texto y más. Al mismo tiempo el equipo incluye un ratón y una funda protectora con teclado integrado para que puedas usarla al estilo de un ordenador. Incorpora un procesador MediaTek de 4 núcleos con una velocidad de 1.6 GHz y entre más de 1.900 valoraciones de compradores, acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Y continuamos con la número 4, la tablet barata Husseyea. Bajamos el precio en nuestra lista hasta ubicarnos cerca de los 140 euros o dólares americanos. Con este modelo que dispone de una memoria interna con capacidad de 64 GB y una memoria RAM de 4 GB. Logra destacar por su potente batería de 8.000 mAh, proporcionándote una duración de hasta 30 días en modo de espera y de entre 6 a 8 horas de reproducción de video continuo. Incorpora una amplia pantalla con un tamaño de 10.1 pulgadas y una resolución nativa HD de 1280 x 800 píxeles, con tecnología EMMC. A su vez dispone de un soporte para tarjetas microSD que te permiten ampliar su capacidad hasta 128 GB para que no tengas límites al momento de almacenar tu contenido multimedia favorito. Entre más de 3.000 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas, una buena calificación dentro de Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la tablet barata Huawei MediaPad T3. El modelo más económico de nuestra comparativa se nos ofrece por un precio que supera por muy poco los 120 euros o dólares americanos. Se trata de un equipo desarrollado por una de las marcas más reconocidas del mercado actual ya que cuenta con un sistema operativo Android 8.0 combinado con la capa de personalización de Huawei EMUI. Se encuentra disponible únicamente en color gris y pone a tu disposición una pantalla con panel IPS con un tamaño de 9.6 pulgadas y una buena resolución de alta definición de 1280 x 800 píxeles. Al mismo tiempo dispone de un resistente cuerpo metálico junto a un elegante diseño con un peso de tan solo 460 grados para que puedas llevarla fácilmente a donde quieras. Incorpora una batería de 4.800 mAh, un procesador Quad-Core Qualcomm Snapdragon y entre más de 9.600 valoraciones acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, la tablet barata Lenovo Smart Staff M10. Subimos nuevamente el precio nuestra lista hasta ubicarnos cerca de los 180 euros o dólares americanos con otro modelo ofrecido por esta marca reconocida. Es un equipo compatible con Amazon Alexa para un uso sencillo mediante comandos de voz y cuenta con una amplia pantalla de 10.1 pulgadas y una resolución HD de 1280 x 800 píxeles. Corre sistemas operativos Android 10, incorpora una memoria interna de 64 GB y una memoria RAM de 4 GB para un óptimo lanzamiento de las aplicaciones. Al mismo tiempo está equipado con un procesador Mediatek de 2.3 GHz y dispone de conexiones inalámbricas por Wi-Fi y Bluetooth con un diseño bastante práctico, delgado y ligero. Entre más de 1.500 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.5 de 5 estrellas, una muy buena calificación dentro de Amazon. Happy que no se te olvide, suscríbete, vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona tablet barata Blackview Tab 8. Con un precio muy similar al de la número 2, el cual no logra sobrepasar los 180 euros o dólares americanos, este modelo junto al anterior llega a ubicarse como el más costoso que traemos para ti. Pone a tu disposición dos ranuras para tarjetas SIM que te permiten disfrutar de llamadas, mensajes de texto y conectividad mediante datos móviles. Incorpora una cámara principal de 13 megapíxeles, mientras que su cámara frontal es de 5 megapíxeles. Por otra parte, su gran pantalla de 10.1 pulgadas te ofrece una buena resolución de 1920 x 1200 píxeles e incluye una potente batería de 6580 mAh. Su alegante y moderno diseño se encuentra disponible en color gris y en color dorado. Tiene una memoria interna de 64 GB y entre más de 4.300 valoraciones acumula 4.5 de 5 estrellas, una calificación brutal en Amazon por lo que la elegimos como la mejor de la lista de hoy. Happy que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarles un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí. ¡Un saludo!